Recientemente varias entidades eran súper famosas por internet, como a Skiberitoilet y el Grimashay. Pero, ¿ustedes saben el verdadero origen de ellas? ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué están haciendo ustedes? ¡Habla ahí, problem! Estamos cerca de la hoguera para escuchar la historia. Si es, hace tanto tiempo que tú no nos cuentas historias de monstruos, ¿ok? ¡Yo estoy ansioso! Ya puedes comenzar. Bueno, está bien entonces. Y la primera historia que voy a contar es la historia de Skiberitoilet. Todo comenzó hace muchos años atrás. Mucho antes de aquella guerra loca entre los Cameramen y los Skiberitoilets. El mundo era bien parecido al nuestro. Todavía no existían esas criaturas locas por ahí. Solo apenas seres humanos. Todo comenzó en una escuela, donde un niño llamado Gustavo estudiaba. Hola, chicos, ¿todo bien? Opa, Gus. Habla ahí, te tardaste mucho, ¿eh? Déjame escuchar eso. Lo siento, chicos. Terminé atrasándome, pero es por un buen motivo. Confía. La verdad no era un motivo tan bueno, ¿eh? Él solo se atrasó aquel día porque estaba viendo varios memes de Skiberitoilet. Realmente es un buen motivo. ¿En serio tú te quedaste viendo eso? Sus amigos lo llevaron bien, pero claro, como en toda escuela, nosotros tenemos a los grandulones. ¡Ah, no! ¡Hasta ahí! ¡Esos grandulones nunca nos dan paz! ¡Pues sí! ¿Qué es lo que ellos hicieron, Problems? Bueno. Pero es... Yo me voy, Gus. Quédate ahí. Yo también estoy en salida. ¡Chao, cito! ¿Qué? No entendí por qué huyeron de la nada. Solo mira si no es mi querido Palito Gustavo. ¿Qué es lo que estás escuchando con ese audífono? Ay, maldición. Ahora entendí por qué huyeron. Hola, 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 chicos. Solo es una música. ¿Por qué? Déjame escuchar eso. ¿Qué? ¡No! ¡Devuélveme mi audífono! Si lo quieres tanto, ¿por qué no vienes a buscarlo? ¡Vámonos aquí! ¡No! ¡Vuelvan aquí! Para Tristesa de Gustavo, todo eso solo era una trampa. Los grandulones querían hacerle una trampa a él, haciéndole pasar mucha vergüenza. ¿Dónde van? ¡Devuélvanme! ¡Nos vemos, tonto! Ay, entraron aquí. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer con mi audífono en el gimnasio de la escuela? ¿Por qué hay tanta gente aquí? Y a partir de ahí fue que comenzó todo a salir mal. Oigan, chicos. Conseguimos algo de altísima calidad para ustedes. Espera, ellos no van a hacer eso que estoy pensando, ¿eh? Por lo que parece, ellos sí harán este... ¡Acerque! ¡Explica pronto, problem! Básicamente, ellos pusieron la música para que toda la escuela lo escuche. ¡Qué música tan mala! No puedo creer eso. Lo pusieron para que todo el mundo lo escuche. ¡Es muy mala! ¡Es bastante mala! ¡Muy mala! ¡Eso es! Y para quien no sabe, quien escucha esa música rara es el raro de Gustavo. ¡Skip it in toilet, dub, dub, dub! Ay, no lo creo. ¡Pone con eso, por favor! Así es. Todos vieron a Gustavo en ese momento. Pero eso no fue lo peor, ¿eh? Pasando los días, todos comenzaron a burlarse de Gustavo. ¡Skip it in toilet, dub, 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 dub! ¡Yes, yes, yes! Está bien, está bien. Ya entendí. Tú eres el décimo quinto que canta eso para mí hoy. No importaba dónde él pase. Él ya no tenía paz en la escuela. Y eso lo estaba dejando muy triste. Pero eso aún no fue la peor de las cosas. ¡Dios mío, amigo! ¡Y todavía va a empeorar! ¡No, ya! ¡Ellos no tienen dolor así, amigo! ¡Ya cuenta pronto! ¿Qué es lo que sucedió, problem? Los grandulones decidieron agregar una nueva pieza en él. ¡Qué pasa, mi querido Gustavo es Kibit! ¡O es Kibit y Gustavo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no lo sé más! ¡Hola de nuevo! ¿Qué es lo que quieres conmigo esta vez? No, nada, nada. No es nada. Solo necesito que vengas al baño conmigo. ¿De verdad tengo que ir? ¡Ven rápido! Está bien, está bien. Ya voy. Y al llegar al sanitario, todo comenzó. Está bien. ¿Qué es lo que quieres conmigo aquí, eh? No es nada malo, no, eh. Pero estás viendo ese inodoro de ahí. ¿Qué tiene ella? ¡Graba esto! ¡Estoy grabando, estoy grabando! ¡Pare! ¡Lo grabaste todo, Tobías! ¡Sí lo grabé, hermano! El otro grandulón estaba escondido con la cámara. Y este fue probablemente el día más doloroso de la vida de Gustavo. Ellos publicaron el video que grabaron en YouTube. Y para la infelicidad de Gustavo, el video se viralizó muchísimo, llegando a millones de visualizaciones. A partir de ese día, todo lugar al que Gustavo iba, él era reconocido. ¡No lo miren, es que me gustaba! ¡Es muy tonto! ¡Pobrecito! ¡Él no merecía pasar por eso! ¡Así es, problem! ¡Pobrecito del amigo! Es realmente una pena. Pero la historia todavía no termina aquí, eh. Muchos años pasaron. Felizmente, la mayoría de las personas ya se habían olvidado del video. Ya no era conocido como Skibit y Gustavo. O el chico del inodoro. Y bueno, todavía por ironía del destino, él terminó volviéndose plombero de profesión. Y sabiendo de eso... Oye, Tobías, ¿recuerdas a Skibit y Gustavo? Vaya, no escucho ese nombre hace años, amigo. Claro que lo recuerdo. Es nuestro mayor logro en la escuela. No vas a creerlo, se volvió plomero. No es posible. Realmente le gustaron los inodoros, por el amor de Dios. Si hiciéramos más una broma con él. Yo creo que es una excelente idea. Entonces ellos consiguieron entrar en contacto con Gustavo. Y lo llamaron para la casa de ellos. Yo siento que el inodoro tenía problemas. Opa, ¿puedes entrar? Eh, ¿Mauro? ¿Todavía? Espera, Gustavo, Dios mío. ¿Cuánto tiempo, amigo? Vaya, qué coincidencia, eh, Mauro. Eh, coincidencia, sí, sí. Eh, caramba, qué vida loca. Eh, pues sí. Me llamaron para ver el inodoro, ¿no? Eso, eso, sígueme. No puedo creer que él caiga de nuevo en eso. Eh, así es. Esos grandulones nunca cambian, amigo. Ellos lo llevaron al sanitario. Y claro, Gustavo comenzó a hacer su trabajo. ¡Ahora! Pero cuando menos lo esperaba, y una vez más, él fue ahogado en el inodoro. Pero esta vez se pasaron de la raya. Ellos apretaron el botón de descarga. Y Gustavo en su desesperación comenzó a rodar. Le fue lanzado dentro del inodoro. ¿Qué hay? Dios mío, ¿a dónde fue? Pero no dejes de grabar, amigo. Grabando. ¿Será que no fuimos muy pesados, amigo? Tal vez, hermano, tal vez. Dios mío, ¿qué es esto? Dios mío, ¿qué es eso? ¡Corre! ¡Corre! Caramba, amigos. Entonces fue así que el primer esquivitoile nació. Exactamente, Steve. Fue todo gracias al bullying. Si no hubiesen hecho bullying, el mundo no estaría como está ahora. En caos y en guerra. Caramba, qué historia más triste. Pero tengo una duda. Dime, Cadú. ¿Por qué ellos se multiplicaron? ¿Por qué hasta el momento solo había un esquivitoile? Es un poco complejo, ¿no? Luego de la transformación de Gustavo en el primer esquivitoile, la grabación que los grandulones hicieron fue transmitida en televisión. Buenas noches. Hoy veremos una aberración de la naturaleza. Un hombre en un inodoro. Un inodoroven. O un esquivitoile. Esos son los nombres que le dieron en internet. No sabemos del por qué la existencia de ese monstruo. Pero ese monstruo no puede continuar viviendo en el mismo mundo que nosotros. Esas palabras obviamente hirieron mucho a Gustavo. Al final, él no quería ser un monstruo. Es por eso que él no tenía opción más que esconderse. Al final, él sería cazado como un monstruo cualquiera. Y él ya no era bienvenido en ningún lugar. Y así, los días pasaron. Y a su casa llegó una carta que decía lo siguiente. Hasta estas coordenadas necesitamos conversar. Gustavo no sabía lo que significaba. A pesar de eso, no tenía muchas opciones. Al final, él estaba preso en casa. Llegando hasta las coordenadas, no parecía ser nada raro. Además de un simple agujero. Y a pesar de que él quedó sobre él, él cayó y entró. Espera, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? Parece un laboratorio. Bienvenido, Skibity Toilet. Ese no es mi nombre. No soy ese monstruo que dicen. ¡Detente! ¿Monstruo? ¿Quién dice que tú eres un monstruo? No me crees un monstruo. Claro que no. Solo piensa. Después de unirte con ese inodoro, nunca más tuviste la necesidad de comer. Tú eres un ser humano evolucionado. Y quien no esté de acuerdo con eso, deberá morir. ¿Un ser humano evolucionado? Exactamente. Déjame estudiarte. Y así podremos cambiar el mundo para mejor. Gustavo tenía mucho miedo. Pero después de mucho tiempo, ese misterioso hombre fue el único que lo aceptaba como era. Así que él decidió ayudarlo con los estudios. El científico hizo varios experimentos. Y descubrió que con una simple mordida, los seres humanos eran transformados en Skibity Toilet. Y además de eso, cuantas más víctimas Gustavo tenía, se volvía más grande y más poderoso. Excelente. Ahora quiero que te olvides de quién fuiste algún día. Ya no existe Gustavo. Tú a partir de ahora eres G-Man. Y ese fue el nacimiento del Skibity Toilet más poderoso. El G-Man. Y bueno, con eso el científico también se transformó en uno de los Skibity. E hizo diversos experimentos, creando diversos Skibity existentes. Y gracias a eso, los seres humanos comenzaron a ser atacados. Comenzando una revolución Skibity. Pero con el tiempo, una resistencia fue formada. Los Cameramens. Por causa de un trauma de ellos al ser grabados. Los Speakermen. Por causa del trauma de la escuela, donde la música fue escuchada por todos. Y los TVmen. Donde ellos fueron humillados públicamente. Y de esa forma, la guerra se mantiene hasta ahora. Nunca habría pensado que G-Man fue el primer Skibity Toilet. Él habría sufrido tanto así, amigos. Para mí, él solo era malo. Pero, él fue humillado y manipulado por el científico. Así es, me dio hasta dolor de él, amigo. ¿Qué ruido es ese? Opa, estoy tomando mi milkshake aquí, amigo. ¿Todo bien? ¿Tú estás loco, Zoom? Bueno, tienes razón. Ni siquiera les ofrecía a ustedes. ¿Ustedes quieren un poco? Él no está hablando de eso, tonto. ¿Qué? ¿Y de qué están hablando? ¿Estás loco? ¿Para tomar un remaché? Hasta puedes morir. ¿Pero qué? ¿Morir? No, no, no. Dios me libró. ¿Morir por qué? Bueno, hay toda una historia detrás. Ven conmigo. Todo comienza hace muchos años atrás. Donde nuestro querido Donald's de McDonald's todavía estaba en su primer McDonald's. Así es, en esa época solo existía uno. En ese tiempo, el restaurante estaba con gran éxito. Tanto éxito que Donald's estaba comenzando a perder la cabeza. Ya que eran demasiadas cosas que él tenía que hacer solo. Una Big Mac con una coca para allá, con una porción de papa. Sin problema. Sí, 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 señor. Ya entendí. Señor, tres Macfellis, anotad. Eran tantas cosas que un día explotó. Ay, ya no aguanto más. Son muchos pedidos y muchas tareas. De esa forma voy a quedarme loco. Justamente por eso él necesitaba de alguien que pudiera ayudarlo. habría una vacante de empleo en McDonald's. Negado. No, no, no. Despedido. Pero él notó que no podía conseguir confiar en ninguno de los entrevistados. Ninguno de ellos puede robar la fórmula de mis hamburguesas. Si lo roban, estoy arruinado. El miedo de que le roben la fórmula lo dejó un poco loco. La única opción que sobraba era que él mismo pueda crear un asistente ideal. Así que Donald llevó todos los restos de comida del restaurante. Donde allí montó un laboratorio improvisado. Él quería crear el asistente perfecto como hace en los restos de helado y hamburguesas. ¡Que se haga vida! ¡Maldición! No funcionó. Y bueno, ninguna de las veces que él lo intentó funcionó. ¿Por qué? ¿Qué es lo que necesito hacer para merecer un compañero de nuevo? Con esa frustración encima, él terminó rindiéndose de crear un asistente. Y solo volvió a su casa para dormir. Vaya, pero si él no consiguió crear algrimas, ¿cómo fue que él nació, Problens? Es verdad, si él se rindió no hay como él no haya nacido solito, ¿eh? Bueno, casi fue eso, men. En aquella noche, mientras Donald dormía, comenzó una gran tempestad en su laboratorio. Por un agujero en el techo, un rayo cayó exactamente sobre aquella mesa y los pedazos de hamburguesas y helados explotaron. Así se unieron en una sola criatura. Y ese fue el nacimiento del Grimas. Grimas, por algún motivo, sabía exactamente dónde era la tienda de Donald. Entonces, en medio de la tempestad, el monstruo caminó en dirección a McDonald's. La noche terminó y Donald despertó. Un día, un nuevo día. Vamos a trabajar que no está fácil para nadie. Y con eso, Donald fue al restaurante a trabajar. Llegando allí, él se encuentra con Grimas. Dios mío, ¿qué es eso? Maestro. Por favor, no me mates, por favor. Maestro. No me mates. No. Espera, maestro. Espera tú. ¿Qué? Cree un hijo. Vamos. Eso es verdad. Eso no importa, pero estoy feliz porque tú estás vivo. Tu nombre será Grimas. Y ese fue el nacimiento del Grimas. Caramba, qué locura, problem. La verdad, nunca imaginé que habría sido creado de esa forma. Pero tú todavía no explicaste por qué tomar Grimas Shade de la nada puede matarte, problems. Todo eso todavía tiene que ver con Grimas. Por mucho tiempo, las cosas estaban resultando bien en el restaurante. Grimas y Donald estaban consiguiendo hacer que el restaurante creciera. Y en homenaje al éxito, ellos lanzaron el Grimas Shade para homenajear a su nuevo asistente, claro. Y las cuentas fueron un éxito absoluto. Bueno, a pesar de que algunos días pasaron, Donald comenzó a notar algo extraño. Raro, hace tiempo que no veo a... ¿Qué pasa esto? Sí, él era un cliente fiel aquí en la tienda. Aparecía todos los días, aunque hace tres días que no lo veo. No debe ser nada, jefe. No hay de qué preocuparse. Tal vez, él debe aparecer en breve. Y Julio no apareció, ¿eh? Y Donald notó otra cosa rara. Qué extraño, primero Julio, ahora Mariana, ahora Mariana no viene más. ¿Qué está sucediendo con mis clientes? Donald había llegado a decidir ver las cámaras de seguridad, la última vez que los clientes vinieron a su tienda. Ese fue el último día que Julio vino aquí a la tienda y él agarró un Grimash Shade y se fue. Qué extraño, parece normal, normal hasta muy normal. No parece haber tenido ningún tipo de problema en la atención. Voy a ver a Mariana. Cuando comenzó a verificar a varios clientes que estaban supuestamente desaparecidos, comenzó a notar una cosa en común. Todos los clientes desaparecidos, la última cosa que ellos compraron era un Grimash Shade. Eso tiene que ser una coincidencia, no puede ser culpa del Grimash, no puede. Era culpa del Grimash y vio un cliente más que estaba desaparecido. Un cliente más y nuevamente él agarró un Grimash Shade. Espera, ¿qué es eso aquello que está en la ventana? Grimash, ¿qué es lo que estás haciendo? No lo creo, fue él, todo este tiempo. Y con eso Donald sintió la obligación de tener que despedir a Grimash porque él nunca quiso el mal a sus clientes. Grimash debía ser parado, pero Donald consiguió pensar en una forma de descubrir lo que estaba sucediendo. No hay forma, yo necesito ver lo que sucede en la cocina porque todos los que toman Grimash Shade quedan de esa forma. Donald notó que él colocaba un ingrediente sospechoso en los Grimash Shade. ¡Dios mío! ¡Él realmente está saboteando todo! ¡Todo eso bajo mi nariz! ¡No creo! ¡No lo puedo creer! Donald entonces decidió terminar con todo eso. Él comenzó a espiar a Grimash y viendo todo lo que él hacía. ¡Ah no! ¡La próxima víctima de él está ahí! ¡Ay! ¡Ella está yéndose! ¡Yo voy a disfrazarme! ¡Y voy a seguirla a ella! Donald colocó un disfraz y comenzó a seguir a esa persona cautelosamente por un tiempo. ¡Extraño! ¡No sucedió nada todavía! ¿Será que eso es cosa de mi cabeza? ¿Qué es esto? ¡Dios mío! ¿Qué sucedió? ¿Por qué él está así? ¡No debería estar así por un simple milkshake! ¡Grimans! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde él va con el cuerpo? ¡No creo en lo que estoy viendo! ¡Mi creación es un monstruo sin alma! ¡Dios mío! ¡Sale aquí milkshake! ¡Pero Problens! ¿Qué es lo que Donald hizo? Igual desesperado y muriendo de miedo Donald decidió seguir a Grimans para ver dónde llevaba el cuerpo de sus víctimas. Poco tiempo después él notó que el Grimans estaba volviendo para la misma montaña donde Donald lo creó. ¡Es lo que está haciendo! ¡Llevando el cuerpo allá! Esperando que Grimans se vaya. ¡Él finalmente se fue! ¿Qué será que hay allá adentro? Al entrar en esa cueva Donald se encuentra con una escena aterradora. Varios cuerpos de los mismos clientes que habían desaparecido estaban esmarcidos por la cueva y todos manchados con Grimans shape. Grimans ¿Qué es lo que tú hiciste? ¡Monstruo! Al ver esa escena Donald decide que debería terminar con todo eso. Él entonces preparó una trampa para parar al Grimans. ¡La trampa ya está lista! Donald se esperó por un tiempo hasta que Grimans volvió con su próxima víctima. Ahora es solo esperar aquí. Muy bien. Voy a esperar a que él actúe nuevamente. Uno más para mi colección. ¡Espera! ¡Él llegó! ¡Él Grimans! Maestro ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Yo estoy decepcionado de ti! No. Tú no me quieres descubrir esto. Ahora tú serás mi próxima víctima. ¿Es así que tú lo quieres? ¡Entonces ven! ¡Atrápame! En ese momento Donald fue muy ágil y activó la trampa y así atrapó a Grimans. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Es tu prisión! ¡Es lo que tú mereces! ¡Adiós, Grimans! ¡Maestro! ¡No! En medio de la tempestad de la misma forma que Grimans nació, él también muere. Un rayo cayó sobre él en el mismo agujero en medio de la cueva y así Grimans volvió apenas a hacer un pedazo de hamburguesa. ¡Caramba! Eso quiere decir que Grimans volvió, amigo. Exactamente. El rayo lo mató. Pero espera, si el rayo lo mató a él, ¿por qué Zoom estaba tomando un Grimans Shake? ¿No era para que él haya desaparecido? Dicen que años después de los acontecimientos de la historia, un tercer rayo cayó en aquella cueva y Grimans y los pedazos consiguieron volver a la vida por segunda vez. Solo que esta vez estaba con mucha más rabia y es por eso que hasta hoy él vaga recogiendo víctimas. ¡Dios mío! ¡Qué miedo! Entonces quiere decir que él puede estar vivo todavía. Exactamente, pero... Espera, ¿qué ruido es este? ¡Qué extraño! ¡Parece azul babón! Sí, lo parece. ¡Mel! En medio de la historia, Mel. ¡Fa fea, eh! Disculpen, gente, es que comencé a quedarme con tanto miedo que para distraerme comencé a jugar Rainbow Friends 2. Aquel que tiene nuevos monstruos ¿Y el señor amarillo? Sí, incluso quería saber de dónde es que ellos vinieron. Ah, eso yo sé decirlo, eh. Vamos a comenzar con el amarillo. Todo comienza con el piloto de avión llamado Kaike. Él era muy habilidoso y era muy elogiado por sus habilidades, ganando diversos trofeos por sus conquistas en los vuelos. ¡Felicitación, señor Kaike! ¡Estamos orgullosos de ti! ¡Gracias, general! Y muchas gracias a todos. Yo no sé ni quién soy sin ustedes. Todo estaba saliendo muy bien en la carrera de él y él tenía mucho potencial para volverse uno de los mejores del mundo. Pero la historia de hecho comienza cuando él es enviado a una misión. ¡Soldado Kaike! Sí, señor. Tenemos una nueva misión para el señor. ¿Tú estás viendo aquella caja? Sí, señor. Muy bien. Tú tendrás que llevarla hasta Europa en una misión muy urgente porque lo que está dentro de la caja podrá salvar vida. ¿Tú lo entiendes? Es tu responsabilidad. Lo entiendo, señor. Puedes contar conmigo. Perfecto. Ve entonces. Voy ahora, señor. Kaike entonces tomó su avión y fue en dirección a Europa para entregar una caja. Gran parte del viaje le estaba yendo bastante bien. Pero durante el trayecto una tempestad comenzó a formarse. Hola, torre de control. El comando está comenzando una tempestad. Por el protocolo de seguridad yo debería volver a aterrizar. ¿O qué? ¡No! ¡Jamás! No puedes volver ahora, soldado. Es una misión muy importante. Nosotros confiamos en tu habilidad, Tad. Tú vas a pasar por esta tempestad como si no fuese nada. Kaike sin muchas opciones obedeció al general y continuó por más peligroso que fuese. Algunas horas pasaron y la tempestad no paraba y en un momento terrible un rayo alcanzó al avión. General, general. ¡Fui alcanzado por un rayo! Y con eso Kaike, gracias a la tempestad, la torre de comando había perdido señal con Kaike. Él estaba solo y cayendo en su avión. ¡Maldición, maldición! ¡No puedo morir aquí! ¡Ay! Milagrosamente Kaike consiguió sobrevivir a la caída. Él estaba muy herido y cuando estaba por desmayarse... ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién eres tú? Soy tu salvación. ¡Salvación! ¡Ay! ¡Pobrecito de él, gente! ¡Él no merecía eso! Exacto. Todo por culpa de aquel general que no lo dejó muy bien. Calma ahí, amigos. Todavía ni fue explicado cómo es que él se volvió amarillo. ¡Termina la historia, problema! ¿Cómo pasó? Y él despertó en una especie de laboratorio. ¡Ay! ¿Dónde estoy? Hola. ¿Por qué estoy preso? Tú estás en mi laboratorio. Mira, pero qué pregunta. Tú no vas a huir y claro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Huir? ¿Huir de qué? De tu destino. Tú no tienes elección. ¿Destino qué? ¡No, no, no! No consigo ver nada aquí. ¡Quítame esto de aquí! ¡Quítame esto de aquí! ¡Quítame de aquí! ¡Todo va a mejorar! ¡Ay! ¡Bienvenido a mi más nueva creación! Y de esa forma Yellow surgió. Y claro, Rep le dio un jetpack ya que su antigua especialidad era ser un piloto. ¡Caramba! ¡No sabía que ese era el origen de Yellow! ¡Pobrecito amigo! Así es, Mel. Parece que todos los Rainbow Frames fueron creados por Rey. Realmente. ¿Quién es de ese color? No tiene carácter, ¿no? ¡Ey! No generalices Zoom. Todo bien. Déjense de tonterías, amigos, porque todavía no contó la historia de Cian. ¡Es verdad! ¡Cuéntanos, Problem! Todo comienza con un hombre llamado Lucas. Un empresario con éxito que estaba en la cima de su carrera. Todo gracias a que él descubrió un mineral raro y valioso llamado Cristalita. Ese mineral tenía un color Cian y era muy útil. Desde medicina hasta construcción de máquinas. Y al descubrir ese mineral se difundió por todo el mundo. Y hasta llegó hasta la persona que ustedes ya conocen, ¿no? Interesante. Ese mineral puede ayudarme mucho en mis transformaciones. Con él podría crear más y más monstruos. Red, estaba muy interesado en el mineral. Envió una carta al empresario diciendo Hola, señor Lucas. Me llamo Red y me quedé sabiendo sobre tu nuevo descubrimiento. Me gustaría hacer negocios con usted. Encuéntrame enfrente a la fábrica de juguetas. Lucas, por la ganancia del poder, lo pensó dos veces y fue en dirección a la fábrica. Entonces tú llegaste. No podría rechazar una oferta de negocios. Y después de una larga reunión de negocios, los dos cerraron un acuerdo. Ja, 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 ja. Estoy ansioso por nuestra unión, Lucas. La cristalita es todo un hallazgo. De hecho, Red, yo estoy seguro que nuestra unión será extremadamente lucrativa. Todo iba bastante bien para ambos lados. Red de esa forma consiguió mejorar mucho sus equipamientos con el nuevo cristal. Lucas estaba siendo mucho más rico que nunca. Y pasando el tiempo, algunos rumores comenzaron a difundirse por la ciudad sobre los experimentos extraños realizados en la fábrica de Red. El empresario Lucas vio que su nombre estaba conectado al suministro del cristal para Red. No sé lo que Red está haciendo, pero eso no es bueno. Ya no puedo permitir que mi nombre esté conectado a ese tipo de cosas. Eso va a quemar mi nombre. Decidido, Lucas va hasta la fábrica para terminar el acuerdo con Red y poder limpiar su nombre. Red, ya no quiero ser parte de esto. Quiero terminar con nuestro acuerdo. Lucas, tú simplemente no puedes resistir. Eso no es así. Quiero que tú dejes de usar mis cristales en tus experimentos ahora. Bueno, infelizmente eso no será una opción. Quiero que conozcas a mis amigos coloridos. Para la mala suerte de Lucas, Red ya estaba preparado para una posible rotura del acuerdo. Y por eso justamente ella tenía preparado una trampa. ¿Qué es lo que pretendes hacer conmigo, Red? Y voy a transformar en algo mucho más valioso que tu cristal, lo juro. Red activó la palanca y de esa misma forma él fue transformado y nació Siam. Caramba, Red es muy malvado, amigo. Él no perdona a nadie. Así es. Espero que nunca más tengamos problemas con él. Ustedes tienen mucho miedo, ¿eh? Esa es solo una historia de terror, amigo. Eso no es verdad. ¡Bú! ¡Bú! ¡Qué miedoso! Eso fue bueno, Gado. Espero que les hayan gustado las historias. Así que esto, amigos. ¡Chao! ¿Pudiste encontrar a los tres Problems escondidos? Estos fueron los lugares en los que ellos aparecieron.